Muchas veces nos negamos a... Exactamente, porque los gays y las lesbianas no somos, pues, bonitos y bonitas siempre. También tenemos relaciones de violencia, ¿no es cierto? Exacto, que nos encantaría... Que no existieran. ...nearlos. Me encantaría poder omitir de la realidad que un asesinato de odio homofóbico y que tiene base en la discriminación, se ha producido al interior de una pareja de gays. Nos haría quedarme como mejores seres humanos que los heterosexuales. Exacto, pero no, pues, o sea, no es real. Si fuera la lógica, digamos, de que nos estamos victimizando, en realidad habría que darle la vuelta, ¿no? Mejor, a mí me convendría decir que las personas gays somos más sanas, que tenemos relaciones más estables, ¿no? O sea, negando la realidad, negando que somos seres humanos como cualquiera y que hay en las relaciones de pareja mecanismos de subordinación, control, que llevan a formas extremas de violencia, pero también a formas más cotidianas. Y, por ejemplo, la protección contra la violencia familiar está pensada en quiénes, en qué tipo de parejas, en las parejas heterosexuales. En las parejas heterosexuales está pensada la protección contra la violencia llamada familiar, llamada doméstica. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando en las relaciones de pareja gays o en las relaciones de pareja lesbianas hay violencia? ¿Hay acaso un marco legal que te proteja de forma específica? No, no hay. ¿Qué significa que ahí no hay casos de violencia? No, significa que por la desprotección legal probablemente estés más expuesta que una mujer heterosexual a terminar muerta por tu parejo, a terminar muerto por tu parejo. Porque no tienes dónde acudir. Porque no tienes dónde acudir. Porque además, si el estigma social contra las mujeres heterosexuales que denuncian es tan fuerte, ¿qué puedes esperar de un chico que se aproxime a una comisaría y diga que su pareja gay le pega, que su pareja gay lo acosa, que su pareja gay le violencia? Incluso con lo que hemos avanzado ya en relación a derechos de las mujeres, las comisarías muchas veces se siguen diciendo señora, regresase a su casa, tiene que pensar en sus hijos, es un tema privado. Y así es violencia entre dos gays y entre dos lesbianas, peor. Ahora.